Oh, es que depende del grado de relación. Depende como lo digas. ¿Pasamos? 36. No solo me siento irresistiblemente arrastrado hacia las artes creativas, sino que expreso y desahogo mis emociones por medio de alguna forma de actividad artística. Escritura, música, danza... 36. No me siento irresistiblemente, no solo me siento irresistiblemente arrastrado hacia las artes creativas, sino que expreso y desahogo mis emociones por medio de alguna forma de actividad artística. El 1... Nada. ¿Y el 7? Sí. 37. ¿Disfruto especialmente de aquellos aspectos de cualquier negocio que me exija organizar las operaciones con inteligencia y creatividad? Hay que puntuar todas las preguntas, ¿eh? Pero en ese baremo. Luego cuando saliremos al final, irán por bloques. 37. ¿Disfruto especialmente de aquellos aspectos de cualquier negocio que me exijan organizar las operaciones con inteligencia y creatividad? 38. No me molesto en largas reflexiones y análisis. Decido mi objetivo y lo llevo a cabo rápida y directamente. Tom. Y... ¡Pum! ¡Pum! ¿Qué rayo es este? ¡Pum! 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 Para que todo resulte exacto, correcto o perfectamente dispuesto. 39. Cuando organizo cosas, soy más exigente que la mayoría. Para que todo resulte exacto, correcto o perfectamente dispuesto. Una gran virtud esta, ¿eh? Una gran virtud. 40. Reúno a gente mediante afecto y don de gentes. Y mi cariño ayuda a mantenerlos unidos. 40. Reúno a gente mediante afecto y don de gentes. Y mi cariño ayuda a mantenerlos unidos. 41. Por las razones que sean, tiendo a ser intensamente dominante. No me acobardo ante la imposición autoritaria. 41. Por las razones que sean, tiendo a ser intensamente dominante. No me acobardo ante la imposición autoritaria de los demás, claro. 42. Seguiré mi sueño donde quiera que me lleve. Toma ya. Más claro el agua, ¿no? 42. No me acobardo. 42. Seguiré mi sueño donde quiera que me lleve. 43. Prefiero concentrarme en una especialidad y lograr habilidad intelectual y técnica dentro de ese campo, en lugar de desperdicar mi atención en diferentes actividades. Muy inteligente esto, ¿eh? ¿Quién pide esa cualidad? Esto es lo contrario de lo geminiano, ¿no? De los bandazos. Sí, porque Jaume Abadnes abogaba en el criterio por la especialización, sí. Esto viene de la controversia. 43. Prefiero concentrarme en una especialidad y lograr habilidad intelectual y técnica dentro de ese campo, en lugar de desperdicar mi atención en diferentes actividades. 44. Habitualmente programo mi tiempo y confecciono listas para asegurarme así de que hago todo lo que tengo que hacer. ¿A qué hora y cuándo? Lo colgamos en la nevera y luego no lo hacemos, ¿verdad? Empezando con las dietas y todo lo demás. Y después no me acuerdo con que lo pique. Exacto. Repito. Habitualmente programo mi tiempo y confecciono listas para asegurarme así de que hago todo lo que tengo que hacer. ¿A qué hora y cuándo? Ojalá. 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 45. 45. 45. Mis héroes y heroínas son muy importantes para mí y me llena la aspiración de seguir sus pasos. ¿Cuánta gente no se quería ir a África a salvar negritos? ¿Os acordáis esto de recién cuando nos pintaban la cara para el domo y cosas así? Cuando ya eran pequeños creímos en misioneros. No. ¿Cuándo están los misioneros? 46. 46. Lucho. Me recobro. Vuelvo a luchar. Me vuelvo a recuperar. Parece que disfruto haciendo cosas. ¿Qué espejismo era de estar siempre ocupado? ¿Qué rayos era el que decíamos? ¿Eh? Claro, es que es verdad. Es que era dentro de un rayo determinado era un espejismo. Estar siempre ocupado. Sí, no tener tiempo. 47. Soy práctico y estratega. Alguien a quien gusta tener siempre un plan de juego. 48. 48. ¡Soy práctico y estratega! Alguien a quien gusta tener siempre un plan de juego. 48. Cuando explico algo, me aseguro de ser totalmente lúcido, lógico, específico, ofreciendo ejemplos concretos para ilustrar mi punto de vista, para que mi oyente pueda captar el simple detalle con total claridad. 49. Con frecuencia me asalta el sentimiento de estar hundido y desalentado. Pero este estado de ánimo cambia pronto y me siento con fuerzas y preparado para intentarlo de nuevo. Antes había alguna parecida con tu aspecto, ¿verdad? Repito, 49. Con frecuencia me asalta el sentimiento de estar hundido y desalentado. Pero este estado de ánimo cambia pronto y me siento con fuerzas y preparado para intentarlo de nuevo. 50. A menudo reflexiono profunda y largamente sobre cómo conseguir sabiduría y comprensión. 51. A menudo reflexiono profunda y largamente sobre cómo conseguir sabiduría y comprensión. 51. La independencia es mi modo de hacer. 51. No sacrificaré mi libertad e independencia encaminándome profundamente ni con gente ni con circunstancias. 52. La independencia es mi modo de hacer. 52. No sacrificaré mi libertad e independencia al encaminarme profundamente ni con gente ni con circunstancias. 52. Soy un poco el profesor distraído. A menudo abrigo pensamientos tan interesantes que no presto atención a mi entorno inmediato. Por ejemplo, nunca me acuerdo de dónde pongo las cosas. 53. Dedico un estudio profundo y detallado, incluso instintivamente, a cualquiera de los más amplios temas. 54. Mi intención es conseguir una comprensión completa, llegando a familiarizarme tanto con el tema que lo absorbo por completo. 55. Bueno, bueno. No digo nada. No digo nada. 55. Repito. Dedico un estudio profundo y detallado, incluso instintivamente, a cualquiera de los más amplios temas. 55. Mi intención es conseguir una comprensión completa, llegando a familiarizarme tanto con el tema que lo absorbo por completo. 54. Soy una persona preocupada por arreglar las cosas y clasificarlas. Un lugar para cada cosa y cada cosa es su lugar. Ese es mi lema. El mío no. 55. Esto... Algo hay en mí que adora la predicación. 55. Hay algo en mí que adora la predicación. 55. Predicar. 55. Predicar, sí. Pero predicación es el sentido de esta actitud mesiánica que tenemos de iluminar a los demás. Ya sea en cualquier faceta de la vida. Desde cómo clavar un... poner un taco en la pared a cualquier historia. También puede ser la predicación del propio del sexto rayo. Pero hay esta tendencia a exhibir uno su sabiduría... 56. Estoy preparado, equipado e inclinado a forzar asuntos y emitir ultimátum, siempre que lo creo necesario. Vaya poder, ¿eh? Vaya decisión, ¿eh? 57. Represento generalmente el poder en el centro de las cosas. 58. Esta es una situación para mí completamente natural. Bueno, pues que los que estén a tu alrededor me toquen las palmas. 58. Represento generalmente el poder en el centro de las cosas. Esta es una situación para mí completamente natural. 58. Soy muy flexible y adaptable. Cambio rápidamente, rápida y fácilmente mi posición o altero mi forma de enfocar una situación para adaptarme a diferentes circunstancias. 59. Repito, soy muy flexible y adaptable. Cambio rápidamente mi punto de vista o altero mi forma de enfocar una situación para adaptarme a las diferentes circunstancias. 59. La capacidad de adaptabilidad. 59. Se me da muy bien entretener y divertir a los demás con conversación brillante e imaginativa, pero puede igualmente permanecer en un silencio introspectivo. 60. Busco siempre una comprensión total de los demás, una comprensión profunda, intuitiva de corazón a corazón. 60. Repito, 60. Busco siempre una comprensión total de los demás, una comprensión profunda, intuitiva de corazón a corazón. 61. Rara vez me muevo directamente hacia una sola meta. Generalmente me diversifico, moviéndome rápida y enérgicamente hacia diferentes metas al mismo tiempo. Eso es agotador, ¿eh? Muy geminiano también. 61. Rara vez me muevo directamente hacia una sola meta. Generalmente me diversifico, moviéndome rápida y enérgicamente hacia diferentes metas al mismo tiempo. 62. Pongo mi atención en distinguir una cosa de otra, buscando descubrir o aprender la clasificación o nombre correcto de aquello que examino, a fin de saber exactamente lo que una cosa es y lo que no es. Soy rayo. 63. Soy un cruzado. 64. Es uno que va a salvar el mundo, a buscar las santas religias de Jerusalén, a liberar la ciudad prometida. Bueno, un iluminado se llamaría hoy en día. Un talibán, dicho en lenguaje pollo fuerte. Es un extremo ya, es un extremo. Todos tenemos algo de equipado. Es un guerrero, un guerrero que defiende un ideal. Claro, lo ha captado y lo tiene que llevar a la práctica. Si no su alma se crece, eso es lo que hay. ¿Pasamos? 64. Simplemente adoro el color. 65. Estoy involucrado en forma activa, por vocación o por diversión, en una manera u otra, que expreso de una manera u otra, siempre que puedo. O más de las ciencias exactas, tales como la física, la química, la astronomía, la biología, la electrónica, informática, computadoras, o en sus muchas combinaciones, ramas o aplicaciones. Cuando yo era pequeño se llamaba de ciencias a esto. De ciencias. De bachillerato, que se hacía la rama de ciencias. Estudiaban latín y griego, y arte, y nosotros iban a pues, física, química, matemáticas, informática no porque no había. Eran aquellas tarjetas perforadas. Continuamos. 66. Casi siempre soy extremadamente cuidadoso en el manejo del más mínimo detalle. Quiero que las cosas se hagan como debe ser. Aquí está solo si te puedo preguntar nada. Repito, casi siempre soy extremadamente cuidadoso en el manejo del más mínimo detalle. Quiero que las cosas se hagan como debe ser. 67. Tengo fuerza e independencia, suficientes para permanecer solo. Necesito mucha menos ayuda y compañía de los demás que la mayoría de la gente. de los demás que la mayoría de la gente se hagan como debe ser. Tengo fuerza e independencia, suficientes para permanecer solo. Necesito mucha menos ayuda y compañía de los demás que la mayoría de la gente. De los demás que la mayoría de la gente. De los demás que la mayoría de la gente. 68. Defiendo apasionadamente mis más perciedos ideales, siempre que se cuestionan los mismos. Defiendo apasionadamente mis más perciedos ideales, siempre que se cuestionan los mismos. Siempre que los pongan en un lugar. 69. En casi todo lo que hago, lo más natural para mí es desarrollar una rutina o ritual personal. Un patrón de acción regular que me resulta eficiente y me gusta repetir. Repito. En casi todo lo que hago, lo más natural para mí es desarrollar una rutina. Un patrón de acción regular es el mismo que me resulta eficiente y me gusta repetir. Pero eso es el mismo. 70. Me siento muy atraído por la religión, pero solamente cuando es muy tolerante y de espíritu ecuménico. Aquí tenemos una divertida. 71. 71. Más que a la mayoría de la gente me gusta jugar con el dinero especulando y usando mi ingenio para generar ganancias. 72. 72. Cuando me enfrento a una situación personal o profesional que no puede continuar así, prefiero hacer ajustes drásticos y liberadores que finalicen abruptamente las condiciones anteriores. Eso es aplicar un rayo que todo el mundo quisiera tener. Cuando me enfrento a una situación personal o profesional que no puede continuar así, prefiero hacer ajustes drásticos y liberadores que finalicen abruptamente las condiciones anteriores. Es decir, me separo y me separo. Despido a los trabajadores y los despido. No me como el coco. Clarísimo. El raro de él. 73. Tengo sumamente desarrollada la habilidad de percibir con claridad e intuir de antemano. Esta habilidad es especialmente perspicaz cuando la aplico a la comprensión de los demás. Su potencial, motivos, problemas y relaciones. Vaya, que el señor es intuitivo. Arte meto contra el cuerpo. Entre 18. El señor es una extra. Seguir un ese actor constandero atestado lo que cuesta y ya está arriba seguir. Tengo sobre esta actitud. La pregunta es nuestra corrupción en launching' total, que la tiene un hecho en responder simple, para todos los motivos y ya está habilitos por datos. Y, finalmente, con unaganglia jewe los tiempos reg docente, como el mundo entre ellos 33 y 5 indispensable crear belleza en todo cuanto hago busco convertirme en el artista de mi vida 75 me encuentro en los laboratorios como en casa y disfrutaría trabajando en cualquier tipo de laboratorio donde el conocimiento se busca y se confirma de forma especial repito 75 me encuentro en los laboratorios como en casa y disfrutaría trabajando en cualquier tipo de laboratorio donde el conocimiento se busca y se confirma de forma especial a ver si la cocina es un laboratorio de investigación de nuevas recetas la capacidad esa cualidad de quinto rario de investigación la tenemos y la cuidamos a todo y nada los laboratorios a nivel ya mucho más concreto física pero que bueno pero por ejemplo la cocina la cocina jurídica es científica 76 sé tirar de los hilos adecuados soy hábil para organizar situaciones e influir en las partes interesadas para que todo salga como estaba planeado 76 sé tirar de los hilos adecuados soy hábil para organizar situaciones e influir en las partes interesadas para que todo salga como estaba planeado 77 tomar decisiones es un proceso absorbente para mí debido a que generalmente os tiro durante un tiempo entre las alternativas antes de tomar una decisión o sea que me cuesta tomar decisiones o sea que me cuesta tomar decisiones 78 vivo mi vida con fe inalterable y optimismo incansable sin importarme lo oscuras frustrantes o desesperantes que sean las cosas fantástico vivo mi vida con fe inalterable y optimismo incansable sin importarme lo oscura frustrante o desesperante que sea cada una de las cosas que me cuesta un grado de optimismo hay problemas bueno no pasa nada yo estoy aquí que viva la vida exactamente para la gran mayoría de la humanidad no es verdad un 7 no puede salir para la gran mayoría de la humanidad no podría salir no no porque hay una obstinación muy grande 79 poseo un conocimiento innato de como debe realizarse el trabajo en organizaciones y grupos y me resulta fácil desempeñar las funciones adecuadas en mi lugar y de acuerdo con mis colaboradores creo que la gente debería pararse a pensar hasta tener claro cuál es su lugar y su función repito 79 poseo un conocimiento innato de como debe realizarse el trabajo en organizaciones y grupos y me resulta fácil desempeñar las funciones adecuadas en mi lugar y de acuerdo con mis colaboradores creo que la gente debería pararse a pensar hasta tener claro cuál es su lugar y su función un tipo mental clarísimo ¿no? en un país latino 80 soy especialmente bueno en matemáticas aplicadas vaya el tipo de matemáticas que requiere cálculos rápidos y cerceros y habilidad en los diversos tipos de problemas prácticos 80 soy especialmente bueno en matemáticas aplicadas el tipo de matemáticas que requiere cálculos rápidos y cerceros y habilidad en los diversos tipos de problemas prácticos 81 me mantengo aferrado a ciertos ideales elevados que frecuentemente y con entusiasmo reafirmo tanto para mí como para los demás estos ideales son mi guía y me sirven para trazar el curso de mi vida todos los que estamos aquí tenemos eso no estaríamos aquí si el alma la idea de acercarnos al alma no nos hubiera traído aquí es que depende el ideal es la captación intuitiva de un arquetipo de realización no nada más me mantengo aferrado a ciertos ideales elevados que frecuentemente y con entusiasmo reafirmo tanto para mí como para los demás es decir que le digo a la gente que soy un dios o vaya o es optimista a todo el mundo tiramos se mantiene aferrado aferrado es soldado aferrado 81 aferrado la fe del converso 82 soy un líder nato antes era un cruzado ahora soy un líder nato ¿es verdad eso? ¿cómo os pides cada uno de forma natural? el 1 nada el 7 sí 83 para duras personas resulta fácil cortar lazos o relaciones familiares cuando debo hacerse pero para mí es especialmente difícil no me puedo desapegar tan fácil antes había uno que no tenía problemas cortaba por los años y fuera pero este otro que no que no que no puede romper ni con su entorno ni con nadie para algunas personas resulta fácil cortar lazos o relaciones familiares cuando debe hacerse pero para mí es especialmente difícil 84 cuando tengo la responsabilidad de decidir qué medidas tomar me aseguro muy bien de que éstas están de acuerdo con las normas leyes y precedentes del contexto en el que estoy trabajando vamos que llamo al abogado al economista para hacer el ERE le llamo un informe para apoyarme los amigos 85 presto mucha atención al cuerpo a normas y regímenes para mantenerlo vitalmente sano o a programas para cultivar su potencial máximo 86 al analizar mi forma de hablar y escribir me baso sobre todo en los hechos soy del hídrico fabulo digo la verdad juego de melodista 87 aunque a mucha gente le gusta la música en mi vida ejerce una influencia profunda ocupa ocupa parte de mi tiempo escuchando o no ocupo parte de mi tiempo escuchándola o expresándome musicalmente las melodías a menudo pasan por mi mente y voy y voy cantando o silbando canciones antes la gente cantaba por las calles ¿no? no lo haría antes ahora ya no tanto ya no tanto 87 repito aunque a mucha gente le gusta la música en mi vida ejerce una influencia profunda ocupo parte de mi tiempo ocupo escuchándola o expresándome musicalmente las melodías a menudo pasan por mi mente y voy carareando cantando o silbando canciones en plan Heide no 88 a menudo me prometo a mi mismo o a otros que defenderé algunos ideales elevados a menudo me prometo a mi mismo que defenderé en el futuro algunos ideales elevados eso tiene que ver con el carácter mesiánico del confado voy a hacer esto las causas justas 89 siento una curiosidad insaciable por comprender causas específicas y efectos específicos llevo cuidadosamente las causas hasta sus hechos y también al contrario los efectos y también al contrario los efectos hasta la causa original esto tenemos que tener una capacidad mental increíble una voluntad de hierro para hacer esto siento una curiosidad insaciable por comprender causas específicas y efectos específicos esto ha sido originado por esto por ejemplo llevo cuidadosamente las causas hasta sus efectos y también al contrario los efectos hasta la causa original o sea o sea que no divago que me atengo solamente a hechos concretos que no fabulo que tengo un carácter científico 90 actúo basándome en que la verdad puede alcanzarse sin experimentación simplemente pensando de forma rigurosa lógica y reductiva siempre que las bases sean correctas y el razonamiento bien fundado señor Platón ¿quién realmente utiliza la mente para desentrañar un problema y buscar la solución? generalmente es la intuición o el plexo solar que no da la clave a ver no es una utilizar la mente así en esos niveles no es una intuición de realidad pero se sigue repito actúo basándome en que la verdad puede alcanzarse sin experimentación simplemente pensando de forma rigurosa lógica deductiva siempre que las bases sean correctas y el razonamiento bien fundado 91 debido a que me alegra muchísimo ver a los demás crecer y desarrollarse una de mis grandes ilusiones es el profesor 91 debido a que me alegra mucho ver a los demás crecer y desarrollarse mi gran ilusión es ser profesor 92 adoro el dramatismo y mi vida está llena de experiencias dramáticas y de contrastes emocionales vamos un culebrón total hay mucha gente que goza mucho de estas historias es agotador pero bueno está ahí es agotador eso existe 93 mi estilo literario es completamente abstracto complejo y bastante enrevesado toma disfruto con los detalles y ramificaciones y me adentro en muchas áreas con objeto de combinar muchas líneas de pensamiento repito 93 mi estilo literario es completamente abstracto complejo y bastante enrevesado disfruto con los detalles y ramificaciones y me adentro en muchas áreas con objeto de combinar muchas líneas de pensamiento sería una mente atlante atlante que ocupa muchas cosas no es concreta no es una línea así definida 94 comparado con otros poseo una gran fuerza de voluntad 95 me encanta diseñar modelar o moldear formas que expresen mis ideas 95